Yo soy Ornela Palmieri. Ornela Palmieri, perfecto. 16 años, ¿es cierto? Sí, 16. Nadadora, ¿especialidad? Eh, crawl y, bueno, midday por ahí, más en fondo. Ornela, contame, ¿qué es lo que vas a competir ahora, las pruebas estas? Eh, bueno, voy a nadar 400 y 200 crawl y 200 combinados. ¿Cómo es la preparación para semejante evento? Eh, bueno, yo entreno, hago doble turno, entre nueve y diez sesiones por semana. Eh, y voy también al colegio y tres veces por semana hago gimnasio. ¿Cómo hacés para intercalar el colegio y los entrenamientos? Eh, bueno, cuando salgo del colegio, voy a una pileta que queda un poco más cerca de mi casa. Eh, ahí voy más o menos tres veces por semana. Y después a la tarde vengo acá al club, eh, o a Parque Roca, la pileta olímpica. Y después, más tarde, hago gimnasio otra vez por semana. ¿Te gustan las distancias más cortas, 200 o 400? No, yo no hago más distancias largas, de 200 para arriba. 800, 1500. ¿Tenés resistencia? Sí, sí, sí. Ese es un aspecto bastante bueno en vos. Sí, sí, nada más las carreras de fondo yo. Diez puntos se tiene una fe bárbaro. Es importante lo, también lo moral, lo anímico, eh, en cualquier deporte. Pero, lógicamente, que hay que presentarte en el sentido de, el trabajo es A, B, C, D, y no se puede mover, y la obligatoriedad de la natación en toda competencia. Y sí, es un deporte muy, muy sacrificado. Lleva muchísimas horas, como dijo ella. Ella entrena nueve sesiones por semana de natación, más tres de gimnasio. Y viene siendo campeona nacional de los 10 años. Es uno de los pocos casos en la natación argentina que es campeona nacional desde los 10, 11, 12, hasta los 16 años. En el último campeonato nacional de junio salió cuatro veces campeona argentina y una vez subcampeona. En marzo salió quíntuple campeona nacional. Y aparte es un torneo muy, muy importante. Este es un torneo que se hace hace 36 años en Mococa, en la ciudad de Mococa, estado de San Pablo, donde, obviamente, van todos los estados de Brasil, más varios países de Sudamérica. Es un torneo impresionante con eliminatorias y finales. Para Ornella, para Eduardo y para todos, lo mejor, eh. Ornella Palmieri, un futuro para la Argentina. Y necesitamos que compita en estas cuestiones especialmente internacionales. Muchísimas gracias. Suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.